¿Cómo les va? Bienvenidos a la UNAM Responde, este espacio que nos permite conocer lo que sucede en aulas, laboratorios, museos, recintos, donde se genera conocimiento al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Esta tarde platicaremos sobre un síndrome relacionado con el estrés laboral. Además tenemos algo de cine, Joel de Alba nos habla sobre gastronomía e historia y conoceremos una nueva disciplina artística y deportiva. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Hoy sabemos que para lograr el bienestar de nuestra salud es fundamental poder gestionar las emociones fuertes, principalmente en lugares que frecuentamos mucho y que son comunes, como es la casa, la oficina o el espacio de trabajo. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los mexicanos padecen estrés laboral, también conocido como el síndrome de burnout. Y bueno, para conocer más sobre esta afectación que se manifiesta cada vez con más frecuencia, saludamos esta tarde a la doctora Tania Ortega Rosas, quien es académica de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Pues para mí es un placer estar aquí contigo y con todo tu equipo. Pues gracias, un placer para nosotros también recibirte y conocer más sobre este tema del que oímos como cada vez con más frecuencia. Comencemos por definir qué es el burnout y si tiene algunas particularidades, digamos, que lo diferencien de otras sensaciones o actitudes. El burnout es una entidad clínica que se caracteriza por alteraciones tanto a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel conductual, que se relaciona ampliamente con el entorno o el contexto laboral. Entonces, está súper vinculado justo a las condiciones de trabajo de la persona y eso es lo que se diferencia o lo que lo hace diferente de otros padecimientos de salud mental. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el trabajo que hace que esto suceda precisamente en el entorno? Para que se dé un síndrome de burnout o síndrome de desgaste profesional, intervienen factores tanto organizacionales como factores individuales. Por ejemplo, factores individuales pueden ser rasgos de personalidad como muy rígidos, como tendencia a ser muy perfeccionista, a tener incapacidad para delegar a otros, tener a veces pesimismo ante la vida o ante uno mismo y por otro lado también tiene que ver con condiciones laborales poco favorables, como puede ser sobrecarga laboral, trabajo inequitativo, amplias jornadas de trabajo y también pues en América Latina sufrimos de la mayoría de las veces pues salarios poco justos, distancias largas para llegar al medio de trabajo, a veces las personas deben de tener dos empleos o se vuelve a veces incompatible como las actividades de la vida diaria como recoger a los hijos, preparar alimentos, hacer labores de casa con cumplir con todas estas condiciones que nos demanda el trabajo y entonces eso hace que la persona sufra un agotamiento muy fuerte y que repercuta y permee en otras áreas de su vida. ¿Cómo identificarlo? Es decir, es común, no sé si es lo correcto, pero es común que tengamos pues estrés justamente por estas cosas que acabas de mencionar, factores tanto personales, ambientales, las distancias, los traslados, las demás responsabilidades que tenemos pero ¿cuándo es que se identifica como síndrome? ¿Cuándo se le considera ya una condición clínica? Tiene tres entidades o perdón, tres dimensiones clínicas que están como muy reconocidas y que cuando se presentan estas tres ya estamos hablando de que una persona está padeciendo un síndrome de burnout. Uno es el agotamiento emocional y físico que se caracteriza porque la persona a pesar de que descansa no siente reparo. También la persona puede tener actitudes negativas o incluso cínicas hacia su trabajo, puede ser poco empático, puede perder el contacto con otros compañeros de trabajo, se aísla, se pone muy irritable. Y la tercera es que siente que no está alcanzando sus expectativas profesionales, siente que no está siendo totalmente productivo. Entonces esto genera mucha frustración y pues va permeando en las diferentes esferas de la vida de la persona. Y inicialmente cuando el burnout es leve, a lo mejor se puede manifestar solo con algunas quejas o puede ser que haya algo de cansancio, pero conforme va avanzando la gravedad, la persona ya puede tener enfermedades como infecciones recurrentes, dolor, síntomas de colon irritable, por ejemplo, puede llegar a tener alteraciones en la presión arterial. Es decir, si se convierte en una enfermedad, si lo transforma en síntomas físicos. Claro, o sea, este padecimiento justamente se caracteriza por síntomas físicos y síntomas emocionales. Y para identificar, para reconocer, digamos, estos niveles de los que nos estás hablando, ¿se requiere un diagnóstico, algún tipo de prueba o cómo identificarlo? Yo creo que el paso uno es conocer qué existe, ¿no? A nivel de población general y pues evaluar cómo nos sentimos con nuestro medio laboral. Hay que tratar de mantener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Cuando este equilibrio se empieza a perder y entonces mi vida laboral invade demasiado de mi tiempo, no me permite hacer otras cosas, esto me genera mucha fatiga, mucha frustración, me genera irritabilidad, me genera sentirme no valorado en mi trabajo, pues entonces ya hay que hacer algo. Hay un cuestionario que de preferencia lo debe de aplicar un psicólogo o un médico que se llama Inventario de Maslach, que inicialmente se hizo para reconocer el burnout en profesionales de salud. Sin embargo, se ha visto que es útil en cualquier población. Y es un paso uno, sin embargo, el contestar a algunos cuestionarios para identificar el burnout no sustituye una valoración médica. Entonces, si ya sospecho que estoy teniendo este tipo de síntomas, lo mejor es pedir ayuda. ¿A quién? A mi red familiar más cercana, a mi red de trabajo, y si es necesario acudir con un profesional en salud mental para que me haga una evaluación más completa. Y incluso se puede evaluar si lo que estoy viviendo es un síndrome de burnout u otro trastorno mental. Esto es importante porque se puede confundir, digamos, las sensaciones que tenemos, este desgaste, este cansancio, esta falta de emotividad, digamos. Se puede confundir con otros padecimientos, otras condiciones, por ejemplo, depresivas o de ansiedad. ¿Cómo identificarlas? Sí, Rosa, como bien dices, la verdad es que hay superposición de síntomas en el burnout y en otros padecimientos muy comunes como los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático. Pero una característica clave para identificar el burnout es que este está limitado solo al contexto laboral. O sea, si la persona sale de vacaciones o hay cambios en el ambiente laboral, automáticamente la persona se siente mucho más aliviada. En cambio, alguien que tiene, por ejemplo, ansiedad o depresión, permea en muchas áreas de su vida, no nada más en lo laboral, sino en las cuestiones familiares, de pareja, escolares, sociales. Claro, por eso es importante identificarnos. Nosotros mismos somos el primer escalón para saber qué estamos atravesando. Oye, ¿este síndrome es nuevo? ¿Hay, digamos, literatura médica, evidencia de que haya estado presente en otros momentos de la historia? Seguramente se ha venido describiendo muchos años atrás, pero ya formalmente y bajo esta terminología empezó en los años 60's y más o menos en el 74 ya se le dio el nombre de burnout. Inicialmente se empezó a estudiar en profesionales de salud, médicos y enfermeros, porque son como los más proclives a tener jornadas laborales extenuantes, a ser poco reconocidos, a tener mucho sufrimiento o estar en contacto con el sufrimiento de otros. Entonces eso genera mucho desgaste. Sin embargo, se ha visto que el burnout se puede presentar en cualquier persona. Por supuesto hay poblaciones más vulnerables, como son los profesionales de la salud, pero en segundo lugar están los docentes. Los docentes también tienen altos índices de burnout y ya pues también hay otros como los trabajadores sociales, algunos como medios corporativos, más ese trabajo como de oficina, también son muy proclives al burnout. Esto en cuanto a las profesiones, pero en cuanto a las poblaciones, hombres, mujeres, edades, ¿hay ciertos grupos que sean más vulnerables a esta condición? Se ha descrito que son más vulnerables las mujeres y en grupo de edad es cualquier persona en edad productiva, que puede ser como de los 20 a los 60 años. Entonces se puede presentar en cualquier persona que esté ejerciendo alguna labor. Muy bien, entonces sabemos que el primer paso es reconocerlo, identificarlo y en caso de considerarlo, pues acudir con un especialista. ¿Cuáles son las alternativas para, no sé si era como un tratamiento o qué tipo de alternativas se da a quienes padezcan este burnout? Como te decía, es muy importante comunicarlo, porque muchas veces la persona que vive con burnout siente que no hay salida y solamente se aísla más, se retrae y vive como pues muy insatisfecho y pensando que no puede haber solución. Entonces lo mejor es comunicar a sus jefes, comunicar a la familia y acudir con un psicólogo o con un psiquiatra, también puede ser. Y si ya la situación es leve, puede ser que nada más haciendo cambios en el estilo de vida, por ejemplo, delimitar muy bien las horas de trabajo, poner límites claros y decir mi horario es este, no laborar, por ejemplo, los días de descanso. También es muy importante el autocuidado, ¿no? O sea, que la persona tenga estilos de vida saludables como comer sanamente, hacer ejercicio, dormir lo suficiente. Y algo muy importante es que en las investigaciones más recientes se ha visto que uno de los pilares que viene con más fuerza es que el contacto social es súper relevante para tener una vida saludable. Entonces también es muy importante que la persona que está viviendo o está en riesgo de burnout se integre a grupos diferentes a su trabajo, que haga actividades deportivas, culturales, artísticas, donde pueda tener, pues, como otro tipo de gratificaciones, contacto con otras personas, o tener un espacio donde se sienta más libre. Algún tipo de escape, digamos. Oye, y antes de comenzar nos decías algo que a mí me llamó la atención, que es considerado, digamos, un síndrome que puede ser contagioso. Cuéntanos por qué. Y como no es que sea como un virus que se contagia por vías como la saliva y demás, pero tiene que ver con el contacto y la forma de convivir en los entornos laborales. Sí, como decíamos, Rosa, es muy posible que sea contagioso porque si mi entorno laboral y mi ambiente laboral, las personas todo el tiempo se están quejando, todo el tiempo están irritables, no hay un ambiente colaborativo, están siempre como criticando a la persona que faltó por alguna situación o porque ha enfermado de manera recurrente, pues eso va haciendo que todos empiecen como a adquirir esta sintomatología. Entonces, por eso es muy importante que las instituciones, tanto públicas como privadas, implementen medidas de prevención y también, pues, de actuación cuando la persona ya tiene el síndrome de burnout, ¿no? Algo que ha sido muy bueno es que como se ha visibilizado este síndrome, ya hay empresas que ejercen medidas contra esto. Por ejemplo, les otorgan una membresía de un gimnasio o tienen a veces actividades lúdicas durante su jornada laboral o llegan a tener, pues, dinámicas que los hacen interrelacionarse con sus compañeros de trabajo, no nada más en el aspecto laboral. Realmente, hacer amigos en el trabajo es una medida adecuada, es buena porque eso nos hace sentirnos acompañados, nos hace sentirnos en confianza, nos hace sentirnos protegidos y no solamente estarnos aislando y sintiendo que no hay salida y que nadie puede ayudarnos. Tiene que ver con, estamos trabajando, por supuesto, pero es mejor hacerle en un ambiente cómodo, en un ambiente amigable. Y en este sentido de la corresponsabilidad de los jefes, de quienes están a cargo, digamos, de estos ambientes laborales, es importante porque podemos pensar en condiciones que no sean favorables, que se pueden ir desarrollando, digamos, a un largo plazo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, condiciones no favorables son las personas que hacen home office tienen gran riesgo de padecer burnout porque no hay una delimitación entre su hogar y su espacio laboral y entonces están siempre mezclando actividades del hogar con el empleo y eso hace que si tenían que laborar ocho horas, terminen trabajando más. También cuando el trabajo es inequitativo. También es muy común que las empresas sean poco responsables y entonces contraten una sola persona para hacer el empleo de dos o de hasta de tres personas. Y entonces a veces el temor a perder el empleo hace que las personas pues callen, no expresen lo que están viviendo hasta que llegan al colapso. Y entonces es súper relevante atender esta condición porque en la práctica clínica yo sí llego a observar pacientes que llegan al colapso ya no nada más es burnout, sino ya tienen un trastorno depresivo mayor, ya tienen consumo de sustancias, ya tienen síntomas ansiosos muy importantes donde ya incluso es necesario dar medicación además de la psicoterapia. Claro, y esto tiene que ver con lo que iba a ser la siguiente pregunta que es cómo este síndrome puede detonar otros problemas de salud física o mental. Y ahí está presente. ¿Algo más que agregar sobre esto? El burnout es un gran factor de riesgo para enfermedades metabólicas como la diabetes y para enfermedades cardiovasculares y autoinmunes, entonces por eso es súper relevante atenderlo porque puede desencadenar otros padecimientos más complejos. Claro, y es importante tenerlo en el panorama, ponerlo sobre la mesa para poder identificarlo porque como lo decía al principio hay un alto porcentaje de la población en nuestro país que está sufriendo este síndrome. ¿Cómo podemos ayudar, digamos, en el uno a uno, en el hombro a hombro a alguien que esté en esta condición? Ser empáticos, dejar de creer que la persona solo está mintiendo, que está manipulando, que está buscando no hacer su trabajo. También, pues, fomentar la confianza, promover, o sea, ser un compañero de trabajo que sabe escuchar. También, pues, si la persona ya se siente mucho en el colapso y tiene temor a abordarlo con los jefes, a lo mejor pedir ayuda a los colegas. Ser intermediarios, digamos. Ser como intermediarios. Siempre hay algo que podemos hacer en caso personal y en el entorno laboral. También preguntar sobre si ha comido, si ya tomó agua, cosas tan simples como eso. Estar atentos, estar atentos al bienestar de nosotros mismos y, por supuesto, de las personas que están a nuestro alrededor y sucede principalmente, por supuesto, en el entorno laboral. Muchísimas gracias, doctora Tania Ortega Rosas, académica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Estuvo apareciendo en la página de psiquiatria.facmed.no.mx donde se da información que es la otra alternativa para saber qué estamos pasando nosotros o los que están a nuestro alrededor. Gracias, doctora. Al contrario, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Y ahora cambiamos de tema para hacer un llamado a los amantes del cine más aterrador y sangriento. Del 22 de agosto al 1 de septiembre se llevará a cabo la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro que promete estremecer hasta a los más valientes. El programa de este año incluye estrenos de largometrajes internacionales e iberoamericanos así como cintas de ciencia ficción, fantasía oscura y thrillers. Se proyectarán también cortometrajes, además de retrospectivas, dedicadas a Alex Ortega y Pedro Rivero. Una vez más, Macabro expande su alcance con diferentes sedes en la Ciudad de México así como con funciones virtuales a través de diferentes plataformas como nuestro Cine MX. Consulta la programación completa en macabro.mx. ¿Será que el chipotle es uno de los chiles más conocidos y utilizados en la gastronomía de México y de otros países del mundo? Joel de Alba nos da enseguida diferentes argumentos y hasta recetas para confirmarlo en A la Conquista del Sabor. En la gastronomía mexicana tenemos muchos platos que incorporan el chile chipotle en sus recetas y gracias a la migración de nuestros con nacionales, el chile chipotle ha traspasado las fronteras para convertirse en el favorito de millones en todo el mundo y es que ese sabor ahumado entre dulce y picocito de este chile lo hace muy versátil al aportar un inigualable sabor a cualquier platillo. Por esta razón, resulta imposible pensar en una tinga poblana, unas albóndigas, camarones a la diabla, una semita y qué decir de un caldo tlalpeño. Ninguno sabría igual sin el poderoso sabor y picor del chile chipotle. Y es que el chile chipotle es un ingrediente esencial de múltiples preparaciones tradicionales, a la vez que es un símbolo de identidad desde la época prehispánica. Esta variedad de chile, que también se conoce en algunas regiones como chipotle meco, que no es más que el chipotle seco y ahumado, aunque su uso es más generalizado, tal y como la mayoría de nosotros lo consumimos. Enlatados, en un adobo con vinagre, ajo, cebolla, jitomate y piloncillo para atenuar el picor. Pero también el chipotle meco se rellena con diferentes productos. Los más comunes son de frijol o queso, pero la imaginación es infinita y prácticamente se puede rellenar de cualquier cosa que se te antoje. El proceso para obtener los mejores chiles chipotles inicia con la selección de los chiles jalapeños maduros, que es cuando toman un tono rojizo. Posteriormente, son secados al sol. Ya secos, se acomodan sobre parrillas y empieza un delicado proceso que consiste en ahumarlos, lentamente, durante varios días en hornos especiales. Ahí son expuestos al delicioso humo de maderas aromáticas hasta que quedan completamente deshidratados. Posteriormente, son enviados a los mercados o vendidos a la industria para su transformación. Esta tarde, UNAM Global TV nos cuenta sobre una disciplina deportiva que combina armonía, danza y natación y que, bueno, por sus cualidades podría convertirse en una alternativa perfecta de recreación para los estudiantes. Esta es la nadanza, una mezcla de natación artística con gimnasia y baile en la que se forman nadarinas y nadarines. Queremos darle ahora, es un nuevo enfoque más formativo, más recreativo, en donde verdaderamente nuestros universitarios, además de venir a nadar, también aprendan a desplazarse con un sentido armónico que es lo que nos da la danza. Esta disciplina deportiva se imparta en la UNAM desde 2015 y si bien deja a un lado la exigencia del deporte de alto rendimiento, que en ocasiones causa la ausencia de las y los estudiantes, la nadanza mantiene la calidad de los entrenamientos para que las y los alumnos interesados puedan combinar sus estudios con la práctica deportiva y a la par, desarrollar su parte artística, aunque también pueden tener formación de jueces o entrenadores, como Nitsui. El deporte siempre ha sido para mí una manera de desestresarme y pues la natación artística no es la excepción. Entonces, nadar, sentir la música. A los nueve años inició su gusto por el nado sincronizado, disciplina a la que ingresó al no encontrar lugar en natación. A los 15 años probó el polo acuático, pero en lo suyo era ser nadarina y hoy es una de las principales exponentes de la disciplina, actividad que combina con sus estudios de diseño y comunicación visual en la UNAM. El deporte y el estudio siempre es muy, muy, muy complicado porque tienes que encontrar el equilibrio entre ambas sin descuidar una de la otra. En diciembre de 2022 ganó dos medallas de oro en campeonatos nacionales, representando a la universidad de manera individual. Con el equipo ha participado en campeonatos panamericanos y centroamericanos. Esta es una disciplina que está hecha para que la disfrutemos todos. La audiencia, los que lo hacen, los que lo conciben, es una riqueza que no nos podemos perder. El equilibrio importante en todos los ámbitos de la vida. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y nos vemos aquí mañana, 2.30 de la tarde en TV UNAM. Adiós. 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 Gracias.